Los días de hoy día están contados. Yo fui a México, me abrieron las puertas y con trabajo. El motivo de la salida de hoy día es debido a... Hay mucho trabajo, ya empiezo a trabajar en un proyecto dramático. No es un secreto para nadie que en el mundo del entretenimiento pueden existir ciertos cambios, precisamente relacionados a la programación de alguna planta televisiva en la búsqueda de lograr captar mucha más audiencia. Pero a pesar de ser una estrategia bastante común, nunca deja de sorprendernos el hecho que de un día para otro uno de nuestros programas favoritos pueda desaparecer. Tal parece entonces que según los rumores, se dice que los días del programa hoy día están contados. Pues aparentemente Telemundo está considerando el hecho de eliminar su matutino debido a que no está mostrando los resultados esperados. Según la información compartida por el programa Chisme No Like, aparentemente el staff del programa hoy día de Telemundo, estaría plenamente en la cuerda floja. Que los días de hoy día están contados. Y de acuerdo a sus conductores Elisa Beristáin y Javier Seriani, entonces hoy día tendría los días contados. Y aparentemente después del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, ellos saldrían de la programación de Telemundo. Después del Mundial, hoy día cambia de nombre. Así que los presentadores como Adamari López, La Chiqui Baby, Nacho Lozano, Rebeca Smith y Quique Usales, estarían muy cerca de quedarse sin trabajo. Realmente es muy triste gente que se va a quedar sin trabajo. Tal como te mencioné anteriormente, según la versión que maneja Javier Seriani y Elisa Beristáin, aparentemente hoy día no está cumpliendo con el rating esperado. Razón por la cual entonces los altos ejecutivos de Telemundo estarían considerando entonces la posibilidad de eliminar el programa. Lo bueno de hoy día que es un programa que es tan malo que te quedas durmiendo un rato más. Incluso estos particulares conductores estuvieron mencionando que aparentemente estarían hasta diciembre y luego a partir de ese momento bromearon con el hecho de que el programa podía llamarse Ayer Día. Y también estuvieron destacando entonces que los conocidos conductores del programa matutino estarían entonces continuando cada uno por su camino. Nacho pasará al noticiero junto con la güerita mexicana. Incluso estuvieron asegurando que Adamari López, quien justamente es conocida como la chaparrita más querida de todo México, aparentemente estaría conduciendo algunos programas también en la plantilla de Telemundo. Aunque ellos hasta el momento no estuvieron revelando cuáles programas serían los que estarían a cargo de la ex de Tony Costa. Pasará a ser especiales a Adamaris como Gaby Espino para después desaparecer en el olvido. También por su parte estuvieron comentando que en el caso de Kike Usales, él estaría encargándose de la parte del entretenimiento y algunas alfombras rojas. Y en el caso de la conocida Chiqui Baby, sería entonces la que tendría un destino mucho más complicado. Pues hasta el momento pareciera ser un secreto cuál sería el incierto futuro de la conocida y bella conductora mexicana. Y a pesar de que Javier Seriani estuvo incluso bromeando con que el programa no era para nada visto, lo cierto del caso es que el programa hoy día tiene sus grandes seguidores. Y esto sería entonces una triste sorpresa para muchos de los fanáticos que día tras día van siguiéndole los pasos a estos queridos conductores. Lo cierto del caso es que según la información que se maneja hasta el momento, todo indicaría que hasta el momento todos van a seguir perteneciendo a la familia de Telemundo. Pero simplemente van a reestructurar la programación debido entonces a que hoy día no está generando los resultados esperados. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.